¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vaya! ¡Ah, miren eso! ¡Excelente! ¿Está Joe? ¿Qué tal, Billy? Quizá. Sí, ya te lo traemos. Hablé por teléfono con un sujeto llamado Joe. Conmigo, Billy, soy yo. Es un placer. Ella es Amanda. Hola, un placer conocerte. Hola, ¿qué tal, amigo? Sí, no te conté qué auto era porque tenía miedo de asustarlos porque es de fibra de vidrio y sé que hacen todo a medida. Sí. No sabía si hacían restauraciones, así que no te lo dije. ¡Qué buen auto! V2, wow. Sí, lo es. Es bastante raro. ¡Vaya! Un año de transición. Sí. Es mitad C1 y mitad C2 en realidad. Ah, claro. La parte frontal es del C1 y la trasera es de un Stingray de un C2. Es a gasolina. ¿A gasolina? ¿A gasolina? Sí. ¿Y verás? Sí. Los primeros muscle car americanos a gasolina son muy buenos porque no son fáciles de encontrar, así que es muy raro renovar uno. Hay que retocar la carrocería. Tiene fracturas y grietas por el tiempo. Sí, quiero que le cambien el color. ¿Qué color querrías? Quería un color plateado como el del Mercedes. Además de cambiarle el color, ¿qué otras modificaciones querrías hacerle? Anda muy bien, así que no hay que hacerle nada al motor. ¿Quieres una restauración? Sí, no quiero que le haga nada raro. Quiero que quede como el original, menos el color. Sí. Nada de llamas, ¿no? Este proyecto es diferente porque estamos acostumbrados a cortar partes y a poner ruedas grandes y motores enormes, pero acá vamos al detalle para que sea como antes. No parezco yo, ¿verdad? No, es muy raro. ¿Dónde estamos? El auto está tan bien que no necesita que le hagamos mucho. En realidad, me sorprendió mucho que Joe se entusiasmara tanto con lo de la restauración. Ahora que veo los trabajos increíbles que hacen aquí, espero poder pagar eso. Ven que te muestro, Bill. ¿Ok? Siempre que se trabaja con un Corvette y con uno de los primeros, el proceso de restauración nunca es barato. Es un VET, así que todo tiene que quedar absolutamente perfecto. Esperaba que te interesara alguno de mis autos, así podíamos hacer un intercambio. Oh, sí. Entonces quieres que hagamos un truete, ¿verdad? Sí, así es. No quiero gastar plata. Oh, ok. Apenas nos pusimos a hablar con Bill y nos dimos cuenta de que no quería gastar plata. De hecho, no quiere gastar ni un centavo. Parece un buen trocador, Billy. Tengo muchos autos y no suelo conducirlos a todos. Tendrán que ofrecernos un buen auto para que alcance el costo de restauración del Corvette. ¿Y si cortamos la conversación y la terminamos en tu casa? Está bien. Oh, sí. Ojalá que vean algo que les guste. Derecho, Shorty. ¿A dónde los llevamos? ¿Derecho? No, no. Entramos. Vamos, viejo. Shorty, pareces un piloto de carreras. Sí, todo un piloto. ¿Sí? Frena bien, ¿no, Shorty? Frena bien, sí. Vamos, falta todavía. Oh, vaya, sí. ¿Me das una mano, Mike? No me estabas ayudando hasta que te lo pongo. ¿Qué pasa esto, Shorty? Parece un rompecabezas, amigo. Bueno, ya sabes cómo es. Es un rompecabezas. Pero es lo que hacemos acá, Mike. Parece que tuvo unos cuantos accidentes. Parece que el que lo arregló antes no sabía trabajar con fibra de vidrio. Porque está toda ondulada y tiene un montón de mierda encima, ¿lo ves? Sí. Lo primero que vi fue la carrocería. ¿Irías a surfear, Shorty? Sí, voy a surfear arriba. ¿Es en serio? Hay que saber trabajar la fibra de vidrio. Porque si no, queda con ondulaciones y al final parece una bolsa de papas. La fibra de vidrio es muy diferente. Sí, sí, por eso hay que saber trabajarla. Surfearé acá arriba. Está ondulada. Ya veo. Estos trueques me enloquecen. Porque nunca sabes cuánta plata hay de por medio hasta que empiezas a trabajar. Bien, necesitamos sellos. Unidad de envío del nivel de combustible. Porque dijo que no funcionaba. Hay que conseguir un juego de alfombras. Tiene casi todo, pero algunas cosas tenemos que renovarlas. ¿Algo en la cajuela? Bien, el motor lo sacaremos para pintar esa parte. Después lo sabremos. Sí, después. El truco para ganar plata en este negocio es encontrar un auto con Billy que sea ideal para nuestro taller. Vamos a la casa de Billy Corvette. Billy Corvette. Iremos a ver todos los autos espectaculares que nos tiene preparados. En teoría es un buen plan. Y cuando lo propuso, nos gustó. Sí, encontraremos un auto para trocar. Sí. Ok. Al llegar, vimos un velar del 57. Oh, sí, de color cobre. ¿Qué tal, Billy? Hola. Hola. No se perdieron. Oh, no, nos indicaste bien. Sí, justo en la entrada, estacionado debajo de un árbol esperándonos. ¿Este es uno de los que está en venta? No, este no está a la venta. Me lo imaginaba, pero había que preguntar. Haznos el recorrido. Muy bien, vamos. Puerta número uno. Bueno, es un Challenger que compré en Florida, sí. ¡Guau! ¡Qué bonito está! Lo primero que vemos es un Challenger del 73. Está bonito, es amarillo, tiene estilo y se ve muy bien. Increíble. Guau, mira el interior blanco. ¿Y los lados? ¿Tienes zapatos de cuero blanco que hagan juego con el interior? Sí, claro, y tengo un traje blanco y negro también. ¡Claro! ¿Qué harás con este auto? Ah, me lo quedaré, no creo que lo vaya a vender. No está en la lista. Joe, ¿qué quieres hacer? Saquemos el motor. La transmisión la sacaremos para reconstruirla. Primero necesitamos sacar el motor y el resto de las partes, ¿les parece? Ahora viene lo divertido. Tenemos que sacarle el motor al vet. Pero como se trata de un auto de fibra de vidrio, es muy frágil. Nos apoyamos en el guardafango, si no en la carrocería, para no romperla. Si agrietamos o fracturamos la carrocería, de cualquier forma debemos hacerle más reparaciones. Eso sí. Eso fue fácil. Siempre cuesta bastante sacar el motor de un auto como este, porque como es un Corvette del 62, tiene una carrocería entera y no se le pueden sacar los guardafangos o el tren delantero. Rayos, no me gusta apoyarme sobre el auto. Apenas lo quite, se lo llevaré a Carla si lo ve y sabremos qué hay que hacerle al motor para que esté perfecto. Eso es, listo, Shorty. Todo tuyo, hermano. Todo tuyo. ¿Qué es todo mío? Esto de acá, esto. ¿Qué ves aquí? Llevémoslo al fondo, a desgrasarlo. Vamos al fondo, hay algunos más. Tengo un par de El Camino, este es del 70. ¡Oh, guau! Bien, se ve bien. Es otro de mis favoritos, no creo que lo vaya a vender tampoco. ¿De verdad lo dices? ¡Migo, otro más, me emociono en mano! ¡Cierra la puerta y sigamos! Tengo un montón, este es del 66. ¡Oh, sí! Increíble. Son iguales, del 63 al 67. El color es... Casi todos. Le queda increíble. Sí, me gusta el color, es mi favorito. Guau, es hermoso. Pero tampoco se lo pueden llevar. ¿Qué? ¡Rayos! ¿Para qué vinimos? ¿Dónde están los autos para intercambiar? La tercera es la vencida. Llegamos al Plymouth y empiezo a... empiezo a desilusionarme poco a poco. Tiene carburador doble, múltiple dividido, y tampoco está a la venta. Parece que solo quiere alardear, que tiene autos increíbles. Y hasta ahora están muy buenos, tiene autos increíbles. Sí. Espera un momento, hay una moto acá atrás. Lo sé. ¿Qué tienes ahí? Ah, es una pequeña Sportster. Está bien. Es un deportivo del 60. Con pintura personalizada, asiento de cuero. Y una muy buena historia. Me gradué de la universidad en el 64 y la compré. Conseguí empleo en Seattle. Se graduó, le pagaron y ¡boom! Compró una moto como se debe hacer. Primer salario, auto nuevo y nueva moto. De hecho. Compré un Thunderbird compartible y las Sportster. ¿En Seattle? ¿Con el primer salario? Sí, está igual, aunque han pasado años. Sí, y oigan, esta sí la vendo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Un momento. ¿Esta no la deberías vender? ¿Fue tu primera compra? No. Bueno. La moto tiene una historia linda y con la que tiene una conexión emotiva. Ah, quiere venderla.